Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manila Manoto, y el día de hoy vamos a estar hablando de los datos curiosos del 7 veces campeón mundial, Lewis Hamilton. En verdad no entiendo por qué la gente se tardó tanto en escoger a Lewis Hamilton. Yo se los juro que pensé que iba a ser de los primeros. Pero bueno, vamos a hablar de los datos del Billion Dollar Man. Nació el 7 de enero de 1985 en Stephen H., Inglaterra. Estatura 1.74. Ha sido el piloto más exitoso en la historia de la Fórmula 1. Comenzó a correr a los 8 años. Estudió karate en la escuela para defenderse de los bullies. Tiene un hermano y dos hermanas. Debut de la Fórmula 1, McLaren 2007. Tiene 7 campeonatos mundiales. Tiene 103 victorias. Tiene 191 podios. Rapea en la canción de Cristina Aguilera, Pipe. Ha estado en 3 películas. Le gusta mucho la música y canta, toca el piano y la guitarra. Es el cuarto piloto en la Fórmula 1 en ser nombrado un caballero. Nico Rosberg y Lewis Hamilton eran mejores amigos. Idiomas, inglés. Número de carro, 44. Jack usaba este número para sus cards y también era la placa de su papá, F44. Apodo de la Fórmula 1, Billion Dollar Man, que significa el hombre del billón de dólares. Equipo, Mercedes. ¿Ingeniero de carrera? Bueno, aparentemente está soltero. ¿Y ustedes? ¿Se sabían todos estos datos curiosos de Sir Lewis Hamilton? Sí, sí. Buenísimo. Y si no, corran a ver el video de Cristina Aguilera en donde canta y aparte usó al coach de pop de Justin Bieber. Sí. No olviden darle like, comentar o suscribirse a mi canal y decirme qué piloto les gustaría ver después. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!